Muy buenas gente, soy Logi y una vez más a Silicon Flayens estamos aquí en el servidor de testeo En el servidor PVE y vamos a jugar una partida con Vladimir Vamos a traer el rework y a ver que tal está La verdad es que ya lo he jugado un par de veces Así que puedo, bueno, puedo tener un poquito de respaldo, ¿no? Sobre los argumentos que dé Aún así recordad que en el servidor de testeo, en el servidor PVE Todo lo que veáis aquí a lo mejor no sale en el oficial Me refiero ya sea en las estadísticas, ya sea en que saldrá más OP o más nerfeado Pero sí que es cierto que a lo mejor las habilidades y los ítems, etcétera, sí que serán los mismos A lo mejor cambiará pues 50 de AP o a lo mejor le ponen 20 de vida a algún ítem Pero más o menos vendría a ser lo mismo, ¿vale? Una vez dicho eso, vamos a ver qué tal sale Vladimir En lo general le han buffado prácticamente todos los stats básicos Ya sea la vida base, ya sea la regeneración de vida por nivel Ya sea también la armadura, etcétera, etcétera Uno de los buffitos más interesantes de las estadísticas bases viene siendo El daño de autoataques de 48 a 52 Si lo recordáis, anteriormente había un campeón bastante gracioso Que tenía un ataque muy alto que era Soraka, ¿no? En vez de Bananas te daba espadones en la cabeza Así que bueno, le nerfearon Y a Vladimir le han buffado 4 de AD En un simple... Sí, en eso, ¿no? Básicamente 4 de AD por la cara Porque no solo eso, sino también le han buffado las habilidades, etcétera Pero, ostras, solamente con una simple estadística base buffada Ya hay campeones que han vuelto al meta, ¿no? Como podría ser Maokai y Echo Que le pusieron resistencia mágica por nivel Y en el meta de... De... Bueno De tantos APs y tal Pues mirar dónde está ahora mismo tanto Echo como... Como... Como Maokai, ¿no? Aún así, pues bueno Es lo que hay Una de las cositas también que me gustan muchísimo Es la ultimate de Vladimir Le han puesto lo que viene siendo sustain Y un campeón bastante común vendría a ser Lissandra Para la gente que no lo sepa Lissandra anteriormente no te otorgaba sustain Cuando tiraba o cuando casteaba la ultimate Y actualmente sí que lo hace Por lo tanto Esto es un buffo bastante interesante para... Para Vladimir Cuantos más hits en la ultimate des Más sustain va a tener Así que, ostras Muy, muy chulo eso Y de momento vamos a... Vamos a intentar tradear a este Vladimir poquito a poquito Sobre todo a base de las Qs En cuanto a la pasiva, pues sí La pasiva ha sido cambiada Bueno, cambiada Ha sido buffada, mejor dicho Vale, Flash por aquí Ha sido buffada Cada... Cada cuanto más AP tengas Pues más vida te van a dar Eso se lo han buffado un poquito más Antes te daba menos Y actualmente son Cada 25 de vida adicional Uno de AP extra que te dan Y luego Creo que es Cada AP que tengas Uno de vida extra Así que, ostras No está nada mal, la verdad No está nada, nada mal Y más aún Teniendo en cuenta Que Vladimir es un campeón Que puede escalar muchísimo En cuanto... En cuanto a ítems Por así decirlo Tanto de vida Como de... Como de AP, ¿no? Así que puedes pillar Por ejemplo un Relay Y ser medio Dios Con la pasiva Porque si te otorga Esos dos stats Pues perfecto, ¿no? Vale, cuidado con este No lo vamos a matar Porque no estamos a rango Pero bueno En cuanto a las habilidades básicas Tiene por ejemplo La Q Ha sido buffada Como veis abajo de la vida Tiene uno de dos ¿Vale? Pues cuando tiras dos Qs La tercera tiene Un 100% de daño extra Más un 40 más 5% De tu vida máxima Como sustain O sea, una toña Bastante increíble Sinceramente Me parece demasiado Buffado Esa habilidad Esta Q Cuando está mejorada Al tercer... Al tercer... Al tercer casteo Creo que es demasiado O al menos Yo creo que es demasiado Vaya No sé si estaréis de acuerdo Conmigo Pero al menos Yo sí que lo veo Habéis visto, ¿no? Lo que le he quitado Es una barbaridad Lo que quita esta Q Cuando ya tienes los... Los tres... Bueno, cuando ya has tirado Dos anteriormente Quita demasiado Pero bueno Luego la W No han cambiado Absolutamente nada Sigue igual Ni le han puesto más CD Ni nada O sea, absolutamente igual Y luego la E Como estáis viendo ahora mismo La han cambiado Antes si lo recordáis Bueno, en el oficial Sí que aún está, ¿no? La E Antes se cargaba, ¿vale? Tenías hasta 5 stacks Y cada vez que ponías un stack Pues era cada vez más daño Pues actualmente En vez de un stack Simplemente Lo tienes que... Tienes que dejarlo presionado, ¿vale? Yo puedo castearlo directamente Y no hará prácticamente nada de daño Pero en cambio Si yo lo tiro Aguantando un poquito la habilidad Y intentando stackearla Hasta el final, ¿no? Ahora lo vemos Mirad Lo dejáis presionado Y ya está, ¿no? Entonces hace muchísimo más daño ¿Cuáles son las debilidades De esta habilidad? Pues fácilmente Que es una habilidad Que si hay minions por el medio No vas a hacer prácticamente Nada de daño De hecho No haces nada de daño ¿Por qué? Pues porque los minions Hacen de body block Esta es una habilidad Bastante común Por ejemplo En la de Ashe Si lo recordáis La habilidad de Ashe De la W Si hay minions por el medio Solo va a atacar Al primer objetivo Que encuentre Pues con esta habilidad De Vladimir Pasa exactamente lo mismo ¿Vale? Al primero que pille De objetivo Será el que le haga daño Al resto no Entonces eso es algo Bastante interesante Sobre todo Para cuando tengáis que jugar Contra Vladimir Pues ya lo sabéis ¿Vale? Vale, cuidado Vale, perfecto Cuidado por aquí Diría que está muerto Diría que está muerto ¿Vale? Ahí lo tienes Perfectísimo También una de las mecánicas Que tiene Por ejemplo Vendría a ser Que cuando Edcaste a la E Pues tú puedes tirar tu W Así no te hace nada de daño Y luego pues La haces el outplay De la parra Como acaba de pasar ¿No? Pero eso ya viene siendo Más situacional Realmente Porque dependerá bastante Dependerá bastante De si él sabe jugar O no con Vladimir Etcétera Etcétera Por el momento Estáis viendo Un Vladimir Bastante similar A la que era antes ¿No? Un campeón En el que la fase de líneas Es bastante greedy No te Es muy difícil Que te saquen Porque tienes muchísimo Sustain con la Q Y encima ahora Que tienes más daño Y más sustain Con esta Con esta simple Q Pues mejor aún ¿No? Luego tenemos la última Y como ya he dicho Tiene menos daño Pero tiene sustain Y de hecho Te otorga El 50% De daño Infligido hacia enemigo Te lo otorga Como sustain Así que Ostras Es una barbaridad Lo que te da Esa habilidad ¿No? Es bastante increíble El buffito Que ha recibido Este campeón A mi me parece Que puede volver Incluso al meta De hecho Diría que volverá Pero hasta que no lo veamos En el oficial Pues no podemos decir mucho ¿No? Porque las estadísticas A lo mejor se las nerfean O a saber tú ¿Qué? Pero por lo general Ya estáis viendo Bastante similar Al que era antes Nos fuéramos detrás De los minions No me hace nada de daño Vale Y creo que Creo que estoy muerto Me quedan dos segundos Pero Sí, estoy muerto Vale Ahí lo he hecho muy bien Yo tenía que haberme baqueado Pero es que quería el nuevo ítem Y va a ser que no me lo voy a poder comprar Bueno, no pasa nada Tenemos Tenemos esto Que está también bastante bien Y nos vamos de nuevo para top Debería haberme baqueado Yo he estado peleando con media vida Con un cuarto de vida De hecho Pero bueno No pasa nada Vamos de nuevo para allá Entonces Queda básicamente lo mismo Una cosa que nos he dicho Es por ejemplo La pistola Este ¿No? El revólver este Ya no te da sustain Te da 40 de poder de habilidad Te da también Un poquito de daño Pero No te otorga sustain Que era muy importante En Vladimir ¿No? O básicamente para los campeones Que lo requirieran Como por ejemplo Akali también Ese sustain Pues se va a notar bastante Aún así Pienso que Que te lo vas a seguir haciendo Porque son 1050 de oro Solamente lo que vale Así que no está nada mal Cuidado Se lo carga No, no se lo va a cargar Ha tirado flash Así que eso me va a venir Bastante bien para después Pero bueno Eso es lo que comento Entonces El ítem este que se hacía Con el Con el revólver Extech Ha sido desaparecido Que vendría a ser El La voluntad de los antiguos Aún existe En el servidor oficial Que vendría a ser Ese tomo Marrón ¿No? Pero ahora ya no Ya no existe En el parte 6.9 Pero sí que han puesto Otro ítem nuevo Que es el que quiero que veáis Ahora cuando Cuando me lo compre Que quería esperarme a ese ítem Pero va a ser que me ha matado Entonces no me lo puedo pillar Pero ahora en cuanto podamos Voy a comprármelo Y lo veis gente A ver Este Vladimir Le voy a meter Un diveo Bastante interesante Toma ya Venga vámonos Otra kill para mí Ha pasado exactamente Lo mismo de antes ¿No? Básicamente Yo he hecho overextend Me he acabado matando Pues ahora ha pasado lo mismo Pero al revés Bueno es lo que hay Venga nos pillamos esto Y seguimos Venga 3-1 para nosotros Llevamos un buen farmeo De hecho eh Para estar en el El servidor PB y tal 59 minions Minuto 9 Nada pero que nada mal Venga vamos a pillarnos El ítem nuevo Y hablamos un poquito Sobre él Y las botas también Porque tengo para ellos Si son 30 de hora Va me voy a esperar A ver ¿Qué es lo que nos da Este nuevo ítem? 300 de vida 60 oper de habilidad 10% Cooldown Y luego Haces un dash Que inflinge 75 a 150 Más 35% De tu poder de habilidad Por lo tanto Es una habilidad Que te otorga Un dash Esta vendría a ser La activa ¿Vale? Tiene 40 segundos De CD solamente Y es eso ¿No? Eh Para todos los magos Básicamente será un ítem Yo creo que bastante Standard Bastante en todas las builds Porque te otorga Prácticamente todos Todos los stats Que requiere Y que tú necesitas En un campeón mago Te vienen muy bien Todos estos stats Así que Ostras Yo creo que este ítem Va a ser prácticamente En todos los campeones Aparte Vale 2500 2500 Si no 2500 Vale Así que No es súper caro Realmente Así que Nada mal Gente Nada Nada mal Bueno Nos ponemos detrás De los minions Para que no me de Esa Y seguimos Madre mía Hay un montón De kills Vamos 12 a 6 En 10 minutos Killing spree Ahí de la killing Por favor Que está pasando Esta partida Muchísimas kills Bueno Creo que voy a ir Para la botlane Dentro de nada En cuanto tenga En cuanto tenga La ultimate Por cierto Voy a Voy a hacerle All in A este Vladimir Y a ver si podemos Matarlo de nuevo Lo que pasa es que Como no tengo ulti aún No me la quiero jugar ¿Sabéis? Eso por ahí Me queda un poquito A ver Podría tirar la Podría tirar la nueva habilidad Por cierto Vale Vale Está bien Está bien Ha tirado ulti Y me la ha esquivado Así que ya no tiene ulti Para la siguiente Así que no está nada mal Y ya habéis visto la activa Quita bastante De hecho Un 35% De tu poder de habilidad Ostras Está bien No está mal No es una exageración Pero Es que es gratis ¿Sabéis? Es que es daño gratis Que te otorga el item No lo vas a rechazar ¿Sabéis? Ok Vamos a ver si nos podemos Llevar esta torre Poco a poco Tenemos para tirar teleport Por cierto A ver Hay algo Hay algo por aquí Voy a tirar teleport Aunque Vale Has metido un ward ahí al final Ah Debería haber sido antes Y podría haber ayudado Pero ahora ya lo veo Un poquito complicado A ver Voy a llevar algo O no Porque no tengo A ver Tengo la activa esta Vale Madre mía Menos mal Pensaba que me mataría A ver Ponte en medio Vale Perfecto Pensaba que me mataría La activa es que al final Me ha metido miedo Y ahí no podía hacer mucho más Pero es lo que hay Vale Cuidado con el Vladimir Que puede estar también viniendo A ver Tengo ultimate Esto por aquí Y esto por acá Venga Vámonos Otra kill para nosotros Nos llevamos al Vegard Para que se vaya a base De parte de Logi Y venga Seguimos a llevarnos esta línea Y nos vamos para top lane Porque ese Vladimir Se va a poder llevar bastantes minions Y me va a poder igualar Me gustaría que se llevaran esta torre Pero A ver si se la puede llevar él Yo me tengo que ir ya para base Yo creo que se lo puede llevar Por los minions Básicamente Yo creo que sí Yo confío en ti Vamos para top lane Es que no quiero que me tire esta torre Básicamente por eso gente Vamos para allá 510 84 minions Está muy chulo O sea No sé Me parece bastante guapo Sobre todo Las mecánicas que tiene Mirad Esto es un combo que Bueno que lo he visto Si vosotros tiráis la E Y después la W Cuando saléis de la W Cuando saléis de vuestra piscina Hacéis Explotáis la E Directamente Y eso es algo Bastante Bastante bueno Eso por ahí Por cierto No lo he comentado Pero Actualmente Hace Hace slow Cuando tú explotas Al máximo de la De la E Hace un poquito de slow Hacia el enemigo Así que bastante chulo Aparte con el relay También se junta O sea Luego nos vamos a pillar el relay Para Para que nuestra pasiva Pille también bastante Power spike Y poco a poco Seremos Modo dios Porque llevamos 93 minions Le sacamos 30 Al Vladimir este Hemos hecho roaming A la bole Y todo Y aún así Mirad como estamos Estamos muy fedeados Que quieres que te diga Y la única muerte Que he tenido Pues ha sido Ese Misplay No bueno Overextend Mejor dicho Ha sido un overextend Que significa básicamente Que quería llevarme El item nuevo Y acabo muriendo Por tonto Y nada más Vale Aquí el expir Por ahí Me tira ulti Esto por aquí Vale Creo que me va a matar No lo sé Ostras Vale Perfecto Ah Cuidado Madre mía Chaval Vámonos Vámonos Sí señor Tío Muy del día Ha estado super close Porque yo estaba con la torre Había recibido mucho daño Pero al final Nada Menudo play Loco Menudo play Que se está llevando Este Vladimir Me está dando hasta algo de pena Pero bueno Es lo que hay Venga Vamos a pillaros El rostro espiritual Que también lo han nerfeado El rostro Bueno Nerfeado Le han bajado un poquito el oro Pero te da menos resistencia mágica Te da un poquito más de vida Si no recuerdo mal Bueno Un poquillo de De cambios Al fin y al cabo Si queréis que traiga Más reworks Más Un vídeo sobre Hablando de los ítems nuevos Como este del Del protobelt Del access protobelt 01 Y tal Pues ya sabéis Podéis dejarme un like Dejarme en los comentarios Que vídeo queréis que traiga Del rework siguiente Y vamos viendo Yo creo que está Bastante bien Jugar en el PB Pues bueno Tenéis un poco de lag Pero Al fin y al cabo Vemos dos semanas antes Del oficial Lo que está por venir Y así la gente Cuando salga en el oficial Ya sabe como jugar Contra él Que es lo que tiene que pillarse Que es lo que no Y toda la pesca Ya sabéis como funciona Bueno vamos a ver si podemos Hacer un KS ahí al acasio Uy casi No eso no Prácticamente no tiene nada De rango El dash O sea es Es prácticamente Nada Cero O sea El rango es cero Literal Pero bueno Se agradece Sabéis O sea Aunque sea un mínimo Algo es Ahora vamos a ver si puedo matar a este Tiene una fervor Este Pero que me estás contando Tiene fervor El Fidelistics What Que leches ¿Por qué va con fervor este tío? No tengo ni idea No tengo ni la más mínima idea Están trolleando a muerte Esta peña Bueno Se ha servido el PB también Así que Es lo que hay gente O sea He jugado Muchísimas partidas Con ninguna de carry Todo Todo magos Y toda la pesca O sea Es normal No supongo En el PB pues es lo que hay Al fin y al cabo Vale Sé que muere 7-1 para nosotros Pero al menos podemos ver Lo que viene siendo El rework y tal Que es lo que Lo que me interesa Más que estén trolleando O no Lo que me interesa Es que veáis el rework Y como está Si está bien Si está peor Y bueno Mi opinión personal Sobre este campeón Diría que Está muy bien Lo que viene siendo A ver Vale Guay Creo que está muerta Vamos Madre mía Todo este Que tengo encima Por favor Madre mía Todo este Que tengo encima Dios mío Entre el terror Del Fidel El silencio La utilidad De la De la Casio Más el Vegar El Stunt Dios Y aún así Casi me los hago Casi me los hago Chaval Bueno está bien Está bien Guay Ahí se la he hecho Ahí se la he hecho Si señor Me llevo una triple asistencia Pero se ha hecho una cuadra Aquí bastante brutal Bueno lo dicho En lo general Pues lo veo bastante Buffado A Vladimir Diría que sí Que está bastante mejor El problema tal vez Que hay Es que Lo que viene siendo Daño base De todas las habilidades Han sido nerfeadas Vale Pero claro Han sido nerfeadas Daño base Pero luego En cuanto a En cuanto a A cositas nuevas Que le han puesto Por ejemplo El sustain en la ultimate La triple Q Que hace un 100% De daño extra Es muchísimo Entonces En lo general Está nerfeado Daño base Pero está Buffado En cuanto a daño Total Del campeón Entonces Me parece Me parece Mucho mejor Que la anterior Hay que decirlo La E simplemente Te tienes que acostumbrar Y al principio Ni sabía que la tenías Que castear Y todo el rato Tirando ahí La E instantánea Y no hacía nada de daño Y digo Guau Esto es una basura Pero claro Tienes que hacerlo Bien obviamente ¿Dónde está la Cassio? Quiero cargarme a esa Cassio Que ha tirado flash Para atrás Y no me la ha cargado También por eso Pero aún así Ya habéis visto Todo lo que he tanqueado O sea Contra los cuatro Y casi me hago La Cassio Me hubiera molado Llevarme a alguno más Pero bueno Es lo que hay Este no me hace nada de daño De hecho No me hace nada de daño Tampoco porque No puede ¿Sabéis? Ahí no estaba Fuck Vale Está muerto Está muerto Ahí lo tienes Bueno Me acabo llevando ese Otra vez que se piran Por el fuente Maldito Veigar Tío Maldito Veigar Pero esta gente Está troleando a muerte Bueno Vamos a pillarnos El item este Este para Para el CDR Quiero 30% El CDR De hecho 40% Sería lo suyo Con Vladimir Porque os podéis pillar Por ejemplo El Cetra Visal Que la han buffado En cuanto En cuanto a items Y también la han buffado En cuanto a oro O sea que vale un poquito más Pero bueno Sale Sale a bastante cuenta Porque es un item Bastante bueno ahora mismo Te da mucha resistencia Te da también El poder de habilidad Bueno Está bien No te da vida Que es lo malo ¿No? Actualmente Prácticamente todos los items De Todos los items Que hay en el 6.9 Son con mucha Con mucha vida Y también con mucho maná Y claro Campeones como Vladimir Que no necesitas maná Pues es un poquito Mierder Pero bueno Tenemos el protobed ¿No? Que es el nuevo item Y tenemos cositas Así que no está mal Madre mía Lo que se ha curado Porque es un G Si llega a ser otro Se lo hacía Porque la toña Que mete con la Q Mete bastante Vale ¿Qué hacemos? Vamos a matar a Gyn este Vale Bueno Pues nada El dragón ¿Este cuál es? ¿El de fuego? Sí Este es el de fuego Diría yo Vaya Madre mía Lo que le pego Madre mía Lo que le pego A este Veigar Por favor Voy a tirar teleport ¿A qué? Y vamos a llevarnos Todos los minions A ver ¿Qué es lo que tenemos? Ace Nos llevamos esto Y lo siguiente Pues No sé O sea Ahora mismo Esta partida Está bastante done ¿Sabéis? Por mucho que Estén trolleando o no Un Vladimir Tan fedeado Y con el rework y tal Es muy complicado Matarlo A lo mejor Entre 3 Entre 4 Con muchos de encima Pues sí que me matan ¿No? Como antes ha pasado Con la Casio Pero Quitando eso Es que Es lo que hay O sea Ahora mismo Está muy fuerte Vale Está aquí Cuidado Vámonos Vale Bien Madre mía Lo play Que te estoy haciendo Toda la partida Por favor No se lo cree No se lo cree Ni él O sea Es que Lo play Que se está llevando Todo el rato Es increíble O sea No lo entiendo En fin Vamos a ver Que podemos pillar más Tormento al diandri Sería un buen ítem De hecho Tormento me gusta Porque me da Vida Me da también Me da también El poder de habilidad Y aparte Pues penetración Quemas al enemigo Lo de siempre ¿No? O sea Básicamente lo de siempre Además que Como ya he dicho antes La pasiva Te da Cada 25 de vida Uno de AP Y cada AP Te da Uno de vida Ahí podéis ver el bonus Que tengo actualmente 47 de bonus De AP Y 171 de vida O sea Y solamente Con tres ítems ¿No? Y solo dos de ellos Me da AP Así que Joder Está muy bien Las todas como son Bueno Nos pillamos esto Habéis visto ¿No? Que me curó 400 Me curó 400 Por cada triple Q Es una salvajada Es una salvajada Bueno Este fide que va con fervor Va a full velocidad de movimiento Va a full velocidad de movimiento Y este Jhin también ¿Qué está pasando? ¿Se lo hace? Uy Se lo llega a hacer Oh Se lo llega a hacer Con el Con el fide Velocidad de movimiento Habría sido brutal Bueno Otro vez por aquí Podría hacer su render De hecho Porque si están trolleando Pues me meto en su base Me va a tirar Ute Ese es otro Ese es otro nuevo Ese es otro ítem nuevo Que ha tirado La Casio Que está bastante bien También Hace un poquito de daño Como Como la Como la del protobel Que llevo yo Con Con Vladimir En esta partida Bueno La Casio No va No va trolleando Esta partida A ver Me hago al Jhin O no O voy a morir A ver Me queda un segundo Vale Y ahí lo tienes Ah El autoataque Ah tío El autoataque Que lástima macho Bueno Está bien Está bien Va Triple kill Acabo muriendo Y eso debería ser una cuadra Si la killing Se la acaba haciendo Al Veigar Sería una cuadra Tiene booty No porque la ha gastado antes Nada Está muerta Está muerta Bueno Es lo que hay Que lástima El autoataque ese Al Vladimir No ha salido No ha salido El front También está bastante buffado La pasiva que tiene Ahora mismo De la detonación Esta Es muchísimo Quita 16% De De tu vida máxima Creo que era Al nivel máximo O sea Una pasada Pero bueno A ver Que nos pillamos Podríamos ir a por el Si vamos a pillarnos esto Vamos a ir a por el Cetro Cetra avisada No está nada mal Este Jhin que va ahí Full velocidad de movimiento Cg Cg entusiai Manda cojones Pones el nombre ese Y hacer esto Manda Manda bastantes cojones En fin Vamos a farmear La top lane Y vamos a ver Que Que hacemos Para acabar la partida Pero ya digo O sea Está demasiado Demasiado Done El G también Pues trijarte Anda aquí Con la Con el devorador Que bueno Devorador está Muy nerfeado De hecho La han eliminado Del juego No estoy seguro Si el devorador La han eliminado Del juego O simplemente Le han metido Un nerfeo Bueno si Había un cambio En el devorador Algo Algo parecido Algo parecido Algo había leído Por ahí A ver Fidelostox Ven aquí Hombre Te mato De un combo Bueno Ahora mismo Si Yo creo que lo mato De un combo Vaya A ver Va Este es mi triple Este es mi triple A ver Ven por aquí Y este me queda Vale Tengo el protobelt Ah Tengo el protobelt Podría tirar Puedo tirar flash Puedo tirar flash Ya a ver si lo hago Ya a ver si lo hago A ver A cuánto se ha quedado A uno Tiene el otro Nada Ahí no voy a No creo que llegue No creo que llegue O si 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 que llego Pues nada Otro por aquí Vamos a llevarnos Este habéis visto ¿No? El combo ese de Flash más el protobelt Tienes muchísimo Muchísimo Bueno Movimiento Podría así decirlo Eh si Movilidad Mejor que movimiento Movilidad tienes Porque Con un mago Poderte acercar así Hacia el enemigo Es bastante Es bastante poderoso ¿No? Sobre todo en campeones Como Vladimir Que tanquean muchísimo Y tal Bueno No está mal Así que nada Yo llevo el play Partida de PB Completamente O sea Gente que trollea O gente que simplemente A la que va mal Pues se pone a trollear ¿No? Pero es algo normal Es un servidor de testeo La gente si no le sale bien A la primera Pues probablemente Empieza a trollear Y toda la pesca Pero Al menos hemos jugado Contra Vladimir Le hemos hecho un par de plays Hemos visto Las mecánicas Un poquito Del campeón Así que eso es lo que quiero Que os quedéis 13,4k de oro 178 millones Y eso que al final Prácticamente ni había Ni estaba farmeando Estaba juntándome con el equipo Vamos a ver el daño hecho A ver 24.000 Bueno 23.000 de daño hecho Curación realizada 17.000 17.000 Teniendo en cuenta Que la pistola Extech O el revólver Extech Ya no te da sustain O sea Simplemente por la tercera Q esa Que te da 40 Más El 5% de tu vida máxima Como sustain Es una salvajada Y luego tenemos El daño recibido Que también será bastante Mirar 23.000 Más o menos Está bastante cerca ¿Veis aquí? Más o menos está todo cerca Menos la curación Hay que estar un poquito Por detrás Pero el resto Bastante igualado ¿No? ¿Eso qué significa? Pues un campeón Bastante balanceado Nah En verdad Yo creo que está Un poquito más roto De lo que debería de estar Creo que la acabará nerfeando Para cuando salga En el servidor oficial Pero aún así Un campeón Muy muy divertido De usar Tiene unas cuantas mecánicas Bastante chulas Que creo que las he enseñado Todas en este En este vídeo El combo de tirar la E Y la piscina Y cuando sales de la piscina Explotarlo ¿No? Eso te puede servir muchísimo También cuando jugáis Contra un Vladimir Intentar estar siempre Detrás de los minions Porque solo hace daño Al primer objetivo Que encuentra Y eso también es bastante importante Y nada más Espero que os haya gustado La partidita Si queréis que traigan Más vídeos del PBE Ya sean reward Ya sean los nuevos ítems Y tal Ya sabéis Podéis dejar un like Podéis dejar en los comentarios ¿Cuál es el campeón Que queréis que traiga el siguiente? Intentaré pues Hablar sobre él Primero jugaré un par de partidas Para Bueno pues para Saber bien del campeón Que es lo que le han hecho Y todo Así no faileo En cierto modo Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente gente Un placer Adiós Adiós